¿Sabías que existía un bujo en Super Smash Bros. Brawl en el que puedes poner a todos los jugadores del mismo color? Cuando uno la seleccionaba, para los demás desaparecía. Sin embargo, con este simple truco, podréis llevar todos la misma skin. Para ello, abre una pestaña de personaje y selecciona la skin. Después, ciérrala, abre la del segundo jugador y selecciona la misma skin. Luego, pone el modo por equipos, abre de nuevo la pestaña, quita el modo por equipos y ya lo tendrás. Y ahora ya podréis jugar mientras lucháis por ganar y por diferenciaros de vuestro rival. ¡Gracias!